Buenas tardes, Recepción Hotel Suánchez, ¿en qué puede ayudarle? Buenas tardes, tengo dos problemas en mi habitación. Lamento mucho escuchar que está teniendo problemas. ¿Podría decirme su número de habitación, por favor? La 815. Muchas gracias. ¿Qué problema tiene en su habitación, señora Smith? Bueno, el aire acondicionado no funciona y hace mucho calor aquí. Entiendo perfectamente cómo se siente. Déjeme verificarlo de inmediato, por favor, espere un momento. Señora Smith, lamento mucho la molestia. Ya hemos enviado a nuestro técnico para que revise el aire acondicionado de su habitación 815. Harán todo lo posible para solucionar el problema lo más rápido posible. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Gracias. Sí, también tengo un problema con el Wi-Fi. No puedo conectarme al Internet y necesito hacer una reserva para un restaurante para esta noche. Lo siento mucho. Déjeme verificar la conexión en su habitación. Por favor, espere un momento. Señora Smith, disculpe las molestias nuevamente. Nuestro técnico va a revisar la conexión Wi-Fi ahora mismo para solucionar cualquier problema. Estamos haciendo todo lo posible para restablecer el servicio lo antes posible. ¿Necesita ayuda con alguna otra cosa? Sí, también necesito una toalla más en mi habitación. Que solo hay una y somos dos personas alojadas aquí. Claro, sin problema. Enseguida enviamos a un miembro de nuestro personal de limpieza con una toalla más. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? No, eso es todo. Agradezco mucho su ayuda. De nada, señora Smith. Lamentamos mucho los inconvenientes y haremos todo lo posible para resolverlos rápidamente. Si necesita algo más, no duden en contactarnos. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Que tenga un buen día también. ¡Gracias! ¡Gracias!